Y ya estamos de regreso aquí con nuestros invitados de lujo. Hoy sí, qué buenísimo empezar nuestra semana y el mes con invitados especiales y tenemos aquí a Elías Ennuk, bienvenido. Y también a Ivana Vázquez, bienvenidos. ¿Cómo se sienten de estar aquí por primera vez en De La Terra? Pues la verdad es que bastante contento, ¿verdad? Porque nos han dado la oportunidad por estar acá con mi hermanita en esta hermosa noche compartiendo con ustedes. Y creo que es un programa bastante bonito, con mucha dinámica y espero que no sea la última vez que podamos estar acá compartiendo. Ya está grabado, mucha. Ya está grabado las palabras de Elías. De la banda, aquí los esperamos siempre. Gracias. Y tú, Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito. ¿Qué sos? ¿Qué haces? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la hermanita de Elías? Sí, no, pues encantada de estar acá con ustedes. Lo que dice Elías, pues es un programa bastante dinámico. Yo creo que llama mucho la atención de los jóvenes. A mí me encanta el fútbol. Yo estoy haciendo una licenciatura en periodismo deportivo. Así que compartimos la misma pasión con Elías. ¡Ah! Eso es bonito. Es una cuestión de familia, siempre es bonito. ¿Y cómo es su relación así entre hermanos? ¿Cuánta diferencia de edad? ¿De dónde? ¿Quién es más grande? ¿Quién quiere en ustedes? Claro, ya se quemó aquel. Yo dije hermanita. Yo dije antes, hermanita. O sea, se me imaginaba ahí. Sí, somos tres hermanos. Yo prácticamente soy el sanguchito. Y a la hermanita pequeña, la más consentida. Sí, siempre los pequeños somos consentidos. Y está esta teoría de los del medio que no les ponen atención. También te pasa lo mismo. Nosotros somos los hombres. Los del medio somos los que el... En cambio, a los hermanos grandes les toca abrir la brecha. A romper el camino para que los papás ya no regañen a los hermanitos. Pero con vos no se nota tanto, con Jenny sí se nota que la viene. Ahí, a los míos. Qué mala onda es en la época. No, pero ¿cómo es su relación? Ahí podemos ver fotografías de ustedes dos compartiendo. Se llevan bien. El fútbol los unió más. ¿Ahí cuando fue? Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad es que nosotros hemos crecido futbolísticamente hablando en todo aspecto. Desde que éramos pequeños, yo les cuento. Yo jugaba con todos mis amigos, mucho más grandes que yo. Yo tenía, ¿qué te puedo decir? Diez años y jugaba con jóvenes de 21, 22 años. Claro. Y Silvana, ella se ponía a jugar con los hombres de edad grande, pues. Y ahí es donde ella... Sí, yo estaba a la par de Elías. Pero vos no te dedicaste a jugar así, o sea, tenías equipo de fútbol y todo. Yo siempre he jugado en futeca, siempre he jugado con Elías, pero sí me llegó un momento en que me salió una oportunidad de estar con las cremas. Pero lastimosamente acá, el fútbol guatemalteco femenino no es bien pagado, por así decirlo, ¿no? En el aspecto económico, uno, bueno, en mi caso yo tuve que elegir entre una carrera profesional académica o el fútbol. Entonces yo creo que me decidí seguir mis estudios, pero no dejar el fútbol. Así que decidí periodismo deportivo, o sea, seguir ahí metida en el fútbol. ¿Y los dos son cremas, 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 cremas? Pues la verdad yo sí. La verdad yo sí, pero ahora Silvana, ella es un poco más imparcial, ¿verdad? Porque ella por su trabajo ya no puede como que estar con un solo color. Entonces, ella sí, me gusta el fútbol, ella es una universidad. Bueno, lo que siempre yo le he dicho a Elías o a cualquiera que yo me voy a poner la camiseta que se ponga Elías. O sea, María, se arroja, verde, del color que sea, yo me la voy a poner. Y dejándolo al trabajo, yo veo a Elías jugar y ahí estoy gritando. Qué bonito. ¿Y qué sentiste cuando lo viste en la sub-20? Bueno, ahí fue una enorme experiencia ir a ver ese partido contra Estados Unidos. que se clasifica. Yo me recuerdo que no tenía cómo ir. Yo junté a un grupo de amigas, nos fuimos al estadio, al general. Y ver a Guatemala empezar ganando, luego que empatan, luego que se vuelve a poner el marcador arriba. En realidad fueron momentos... Sí, y bueno, y la selección clasifica al mundial. Yo no me recuerdo nada, yo solo me recuerdo que nos abrazamos. No, boludo. Yo no me recuerdo que hay como 20 botellas encima. No, no, bueno. Es que cabal, pues hoy tenemos aquí fotografías. Y ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica con ustedes. Cuando salga una fotografía, ustedes nos van a decir lo primero que se les den a la mente. Así, del recuerdo, de cada una de las. Pero así lo primerito, así el chispán. Lo primero, sí. ¿Lo esperas? Vamos con la primera foto, veamos esta. Lo primero. Sus 17, mis inicios, mis comienzos. ¿Te recuerdas de todos? Sí, Kiki, aparicio y ahí está Cobar. Que aparicio, pues eres el que está ahorita en construcción. Ah, el 25, ¿verdad? Porque para aparicio. Ahí quedamos de campeones. ¿Metió el último penal? Sí, claro. Somos de la misma camada, se podría decir. No, es la camada. Vamos con esta, mira. Esta es, creo que... Ah, fue la clasificación al mundial. Qué lindo, ese sentimiento. Fue el día histórico en donde... El día que yo lloré. Toda la noche y el cliente amanecó. Sí, la verdad que ese día estuvo... Fue una emoción para todo el país. Sí. Ese día estuvo... 50 años. Esa otra. Eso fue en una gira que tuvimos antes de ir al mundial en Argentina con José Carlos Castillo, que ahora actualmente él es tan antigua. Tiene mucha calidad. De hecho, me dio curiosidad justamente por eso, porque a mí se me hacía que José tenía mucha calidad, medio campo, pero por ahí tal vez un poquito, no sé, delgadito, pienso yo. Pero fíjate que no es tan delgado. Ahí está la otra foto. Pasemos a la siguiente. Bueno, eso fue el mundial en Portugal. Ah, ese partido. Y fue casi al final, ¿no? Sí, sí. Elías tuvo una oportunidad que pasó así rozando el tubo. Vamos a hablar de la foto. Esos recuerdos que no se olviden. Eso fue mi debut en selección mayor en la Copa de Oro anterior contra México, ya se imagina. O sea, ahí te estabas sobando o no. No. Esos fotos se venían. A ti lo veían las bienvenidas. A ti lo veían las bienvenidas. No, por esa cara de mi vida. Es chido, de una vez así. Yo voy a tenerte por acá, ¿eh? Bien, papá. Bien, papá. Ahí hay el contacto de que él estaba así como a alguien. Y esta, contanos. Esta fue en mi experiencia que fui a tener al Chicago Fire en Estados Unidos. Fue en junio del año pasado. Y creo que fue algo que me dejó mucho, ¿verdad? Porque lastimosamente no se me da al final, pero fueron por algunas situaciones extraoficiales. ¿Fue por una negociación económica? Sí, fueron ahí algunos problemas. Escuché por ahí que tenía también ya ocupada su cantidad de defensas en ese momento en el Chicago. Se me complicó bastante todo, ¿verdad? Es una larga historia. También porque tienen los tiempos distintos ellos en la liga. Eso fue con Akivaldo Mosquera también allá en Estados Unidos cuando estuve jugando ahorita con el Chicago que fui a prueba. Bonitos recuerdos, la verdad. Ahí le tiramos una buena reseña. ¿Como que veas? Hay una vez que ni me recuerdo. No sé ni quién la tomó, pero... No, eso que lo explique mi hermana. Bueno, eso fue en un entrenamiento que hizo comunicaciones. Yo llegué a ver a Elías y en ese momento solo estábamos haciendo unas técnicas. No me di cuenta en qué momento nos tomaron una foto, pero ahí está el recuerdo y creo que es una de las fotos que más me gusta. Buenísimo. Cuando ven a jugar a mi hermana y después ven a jugar a mí, dicen que no, que tomárate un poco de técnica. Bueno, eso fue cuando obtuvimos, si no estoy mal, fue mi tercer título con comunicaciones. Ya habíamos ganado uno anterior con el profe Iván Franco Sopeño. Fue el primero en donde yo tuve la oportunidad de jugar la final completa. Entonces para mí fue una final inolvidable también. Ajá, me imagino. Para mí también. Para mí todas. Para mí todas. Para mí todas. Para mí todas. Sí, yo creo que es un gran jugador, la verdad. Es un jugador muy fuerte, muy físico y lastimosamente lo que está viviendo ahorita es bastante duro, verdad, que no se lo desea a ningún jugador. ¿Tenías alguna opinión al respecto de eso, así, Gortica? Pues lo único es de que no se lo desea a nadie, ¿verdad? Y ahí sí que Dios sabe que tiene un propósito con cada quien y en este momento pues es estar tratando con algunos excompañeros, pero ahí sí que es duro para ellos, ¿verdad? Porque también tienen familia y es de lo que comían. Sí, exactamente, es un trabajo. Claro, claro. No, hombre, de verdad fue un placer tenerlos a los dos. Espera, que no se van, se van a quedar con nosotros todavía para el siguiente segmento. Yo solo estoy diciendo que es un placer. Ah, bueno. Es un placer. Es un placer tenerlos. Pero nos vamos a hacer un corte y regresamos con más.